Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Hoy quiero invitarte a que tomes un momento para conectar contigo, para dejar ir cualquier distracción y permitir que la paz interior inunde tu mente y tu corazón. A veces, despertar puede sentirse abrumador cuando los pensamientos del día anterior o las preocupaciones del futuro nos desconectan de nuestro equilibrio. Pero hoy quiero dejarte una serie de afirmaciones que te ayudarán a centrarte en el presente y comenzar tu día desde un lugar de paz. Así que, antes de comenzar, toma una respiración profunda. Inhala, sostén el aire y exhala. Recuerda que puedes repetir las siguientes afirmaciones en tu mente, en voz alta o anotarlas donde prefieras. Lista, listo. Elijo la paz interior en cada momento del día. La calma está dentro de mí. Mi respiración me reconecta con mi centro de paz. Permito que la serenidad guíe mi día. Suelto cualquier pensamiento que interrumpa mi paz. Estoy en armonía conmigo y con el universo. Mi mente y mi corazón están en calma. Me permito experimentar la paz en este instante. Dejo ir todo lo que me aleja de la tranquilidad. Confío en que la paz interior me acompañará durante todo el día. Hoy me enfoco en el presente, donde la paz siempre está disponible. Mi paz interior es más fuerte que cualquier preocupación. Cada respiración me llena de tranquilidad y equilibrio. Me merezco sentir paz en cada aspecto de mi vida. Libero tensiones y permito que la serenidad fluya en mí. En este momento, todo está en calma. Me rodeo de una energía que me llena de paz. Estoy en el lugar perfecto para encontrar paz y serenidad. La tranquilidad es mi estado natural. Elijo enfocarme en la calma y la paz que habitan dentro de mí. Dejo ir el control de lo que no puedo cambiar y abrazo la paz. Abro mi corazón a la paz que siempre ha estado conmigo. Hoy abrazo la calma en todo lo que hago. Mis pensamientos son una herramienta para cultivar serenidad. Mis pensamientos son una herramienta para cultivar serenidad. Cada día me brinda la oportunidad de reconectar con mi paz interior. Merezco estar en paz conmigo mismo y con el mundo. Todo lo que necesito para sentir paz está ya en mi interior. Estoy alineado con la paz y la armonía. La calma guía mis pensamientos, mis palabras y mis acciones. Soy capaz de encontrar serenidad en cualquier situación. Cada paso que doy me acerca más a la paz interior. Mi mente y mi cuerpo están en sincronía con la paz. Mi mente y mi cuerpo están en sincronía con la paz. Hoy priorizo mi bienestar y mi tranquilidad. Mi entorno refleja la paz que llevo dentro de mí. Cada día me siento más conectado con mi paz interior. Suelto el estrés y abrazo la serenidad que me rodea. Hoy permito que mi paz interior sea mi brújula. Estoy exactamente donde necesito estar para encontrar la paz. Confío en mi capacidad para mantener la calma en todo momento. Me permito sentir calma y relajación en cada respiración. Hoy suelto la preocupación y abrazo la tranquilidad. Estoy lleno de energía positiva. Estoy lleno de energía positiva y paz interior. Elijo ver cada situación desde un espacio de calma. Hoy me trato con amor, paciencia y serenidad. La ansiedad. La ansiedad no tiene lugar en mi paz interior. Respiro profundamente y dejo que la paz fluya por todo mi ser. Estoy en perfecta paz con el presente y todo lo que trae. Estoy en perfecta paz con el presente y todo lo que trae. Hoy será un día de paz porque yo lo decido. Confío en mi habilidad para volver a la paz siempre que lo necesite. Permítete repetir estas afirmaciones cuantas veces lo necesites. Y recuerda que cada vez que eliges la paz interior sobre el caos externo, te estás dando el regalo de un día lleno de serenidad y equilibrio. Que estas palabras sean tu ancla, tu guía hacia un día de tranquilidad y paz. Y una manera de reconectar contigo y con la tranquilidad profunda que ya existe dentro de ti. Yo soy Aura Ramírez. Gracias por dejarme acompañarte esta mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.